Estamos amigos en un ranchito por acá al pie de la sierra de la sierra colindando acá con Valparaíso y Fresnillo este ranchito se llama San Luis del Chivo y aquí había alrededor de unas 10 a 15 familias amigos con el tiempo se fueron, se fueron por la escuela, por el trabajo y pues lo dejaron abandonado, nada más vive por aquí un buen amigo que desafortunadamente no lo encontramos amigos y esto que están viendo ahorita pues esta es su casita él vive solo, desafortunadamente no lo encontramos amigos y aquí la comunidad se llama San Luis del Chivo y es precisamente por ese cerro que vemos allá a la distancia ese cerro se conoce como el Chivo esto está en las cercanías de San Marcos de Ábrego, el Tejuján y pues ya colindando con Valparaíso entonces pues me hubiera gustado saludar a mi amigo Hugo pero no lo encontramos pero bueno vamos a aprovechar amigos para mostrarles aquí un poquito lo que era este antiguo ranchito porque ya quedan puras tapias se ha ido destruyendo, les digo ya nada más queda mi amigo Hugo por ahí todas las familias ya se fueron entonces vamos a compartirles aquí un ratito un poquito de lo que queda de este ranchito de San Luis del Chivo pues son casitas de adobes amigos casitas muy antiguas que se han ido abandonando la gente les decía se fue se fue por el trabajo, por la escuela y ya lo han dejado solo pero pues eran bonitos yo recuerdo haber conocido aquí cuando todavía había gente había mucha gente amigos inclusive acá en la parte de atrás había unas casonas muy grandes por ahí todavía podemos apreciar algunas de ellas pero había hasta arcos, tenía aquí de adobe estaba bonito amigos había vida en este ranchito y pues ya todo se ha ido se ha ido acabando, se ha ido perdiendo y quedándose solo amigos se han quedado muchos ranchitos solos pues es que la gente se va amigos por el trabajo, por lo les decía por la escuela sobre todo hay lugares apartados que no hay escuela y pues hay niños entonces hay que acercarlos a la escuela yo considero que esa es una de las causas que se han ido quedando solo estos ranchitos amigos miren amigos este interesante como hacían antes las casas las hacían de de madera de vigas de tableta y pues ya se van se van cayendo miren esto pasa cuando las casas se abandonan ahí están todavía las vigas y pues las casitas de adobe pues ya queda poco amigos estas ruinas de de casas ya se han ido acabando miren por aquí está el cocedor amigos donde se hacían las las bordas de horno y por aquí está un un viejo remolque amigos miren aquí está un un molinito amigos de esos de que le giraban miren para para moler el maíz miren es un es un molino le echan el el maíz aquí y que ya con esto le dan vuelta esto le dan vuelta esto le dan vuelta y va cayendo el maíz ya molido esos también ya se ven poco amigos miren las las puertas de madera amigos de tablas esto ya poco lo vemos la ventanita miren la ventanita miren hecha de tablas pues interesante amigos lo que se encuentra acá en estos bellos lugares aquí está una carreta una carreta imagino que es para como para un burrito para una mula o algo así miren las las pilas de piedra donde les dan de comer a los animales o les daban sal y pues interesante amigos le mando un saludo al buen amigo Hugo él vive en esta casita miren es el único que vive aquí en San Luis del Chivo pero no lo encontramos déjenme ver a ver que les podemos mostrar aquí que es lo que tiene el buen amigo Hugo miren aquí está un banquito amigos no sé si lo recuerden miren es un banquito de pues de madera estos yo me acuerdo que se los viamos a nuestros papás a nuestros abuelitos en aquellos tiempos miren que que bonito banquito eso lo dejamos al buen amigo Hugo esta es su casita venimos a visitarlo pero no lo encontramos con su puertito de madera y pues interesante amigos interesante conocer estos lugares de nuestro bello Zacatecas esta es su cocinita miren aquí nos vamos a sumar por la ventana bueno la verdad es que no se mira está oscuro pero veníamos buscando al buen amigo Hugo a ver en que le podíamos ayudar miren su casita se le está cayendo esta es la cocinita espero regresar pronto para ver si en otra ocasión lo lo encontramos y le mandamos un saludo a la familia Valtierra la familia Valtierra son los que eran originarios de aquí de San Luis del Chivo entonces la gente la familia Valtierra muchos de ellos se fueron para México se fueron para otros lugares saludos donde quiera que se encuentre en familia Valtierra hoy andamos en su comunidad en San Luis del Chivo y pues eso es lo que les podemos mostrar amigos hay poco a poco vamos recorriendo nuestro bello estado de Zacatecas y les decía amigos que esta comunidad se le conoce como San Luis del Chivo y es precisamente por ese cerro amigos de hecho aquí está al pie de la sierrita y es un lugar bonito amigos entonces pues les mandamos un saludo y espero les guste este video saludos amigos ahí estamos saludos amigos